... ...participar en operaciones navales para brindar de manera... ...comandante, capitanes, oficiales, clases y marinería ...del buque de apoyo logístico Armada República Mexicana Montes Azules. Las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales marinos sabrán... ...que garanticen un mínimo de seguridad a quienes pretenden transitar por nuestro país. Saben de la existencia de una gran cantidad de gasolina a bordo. Cambia una operación de búsqueda y rescate. Por lo que el comandante de la patrulla, en la camilla diseñada para este tipo de situaciones... ...inmediatamente es abordado a... ... 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 Da inicio esta ceremonia de bienvenida del buque Con la misión de participar en la formación profesional de una nueva generación de guardiamarinos A la institución por velar por los suyos El ciudadano presidente de los estados Por eso hoy, en este lugar y en el marco de esta celebración Quiero reiterarle a los ciudadanos de Guerrero y de todo México Que no están solos Que los hemos apoyado y los seguiremos apoyando Que los vamos a seguir protegiendo Que no eludimos nuestra responsabilidad de proteger a la gente Por más riesgos y críticas sin sentido Que eso implica Vamos a perseverar en el esfuerzo Hasta alcanzar la victoria en nuestro propósito Para que las familias mexicanas No sufran por la ambición Y por la crueldad de los delincuentes